¡Y olay! ¡Vamos! La, 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 yo quiero cantar With mariachis and guitarras voy a cantar My compadre, if you want to have a great time Come along and sing a song, make music so fine I know that you will have a fiesta and so Mexico, here we go Tamalitos and taquitos para comer Con un chile muy picante, que de sabor Agua de piña y jamaica para beber Vamos a México La, 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 yo quiero cantar With mariachis and guitarras voy a cantar Mi compadre, if you want to have a great time Come along and sing a song, make music so fun I know that you will have a fiesta en store Mexico, here we go Camaritos and taquitos para comer Con un chile muy picante, que de sabor Agua de piña o jamaica para beber Vamos a México Claro que sí, claro que sí Mexico, here we go